Bueno, debemos indicar que aquí, en cuanto al tema de la CTA, en lo que corresponde al transporte aéreo subsidiado, hemos tenido algunas novedades. Pero básicamente, ¿en qué se refiere? Que cuando hay temas nuevos, nosotros hemos creado la empresa pública, los recursos están en el gobierno provincial, se ha hecho el proceso de aclaración de varias exautoridades que se han sometido para que esto no camine, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos, y yo les decía hasta la última vez, la información que habíamos dado formalmente, es de que entre operadores aéreos, operadores aéreos, estaban indicando que hay inconformidades, pero nosotros hicimos por el monto, 867 mil nos aportó ya la CTA, está en la cuenta de Pastaza Progreso SP. Adicional a esto, ¿qué es lo que tenemos? Es de que el aporte que tienen que hacer por el cobro del 30%, porque el subsidio de los pasajes será el 70%, eso hace que el valor sume más allá del valor de la cotización, es una licitación, se miró a la conformidad que debe dar la Contraloría General del Estado, y resulta que pedimos las proformas a los locales. Ahí visualizamos que se unificaron dos operantes, entre lo que son Aero Sarayacos, enjuntado con Aero Casurco, los señores, resto de operadores, se han juntado en un espacio que es la libertad de hacerlo, y ¿qué es lo que pasa? Nos presentan la oferta y resulta que nos envían sin ruido. ¿Y qué es lo que pasa? Se fue hacia la, en este caso a la Contraloría, y nos devuelven, porque realmente no estaba cumpliendo los parámetros que son, y les comento lo que estaba pasando. Se hizo la aclaración, la Contraloría se toma más o menos unos 15 días laborales, entonces ahí estamos 30 días. Se superó ese incomodidad, hicimos ya la convocatoria formal, presentaron dos ofertas. Presentaron dos ofertas, empresas de aquí de Pastaza, mediante el asocio que les estoy señalando, Aero Sarayacos con Aero Casurco, y los demás operadores aéreos presentaron también su propuesta. La comisión, ¿qué es lo que hace? La comisión hace es calificar. Resulta que la mayor parte de los asociados en una de esas propuestas no presenta completo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se le descalifica la propuesta, porque esa no es decisión de perfectos, no es un tema técnico. Revisen, ¿está completa o no está completa? Eso es lo que ha procedido. Y obviamente, previo a lo que es ya la adjudicación, resulta que hay una reclamación de los que se sienten perjudicados. En este caso, los demás operantes, y eso ha pasado al CERCO. El CERCO como tal dice, acláreme, se está aclarando las incomodidades, pero también debo indicar que de parte de la CTA existe otra reclamación. Ahora ellos han comunicado al CERCO que el convenio no está en los mejores términos. Yo debo indicar de manera precisa que el que nos envió la propuesta de convenio fue el mismo espacio de la CTA. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hemos acogido la propuesta de lo que viene de la CTA. Nosotros pasamos por mandato a la Cámara, en este caso, en este caso, el directorio de la CTA, y esa es la que se aprueba. Entonces, esas incomodidades han pasado, entonces, como debemos tomar un tiempo, lamentablemente, ha retrasado y los plazos se cumplen hasta la siguiente semana, porque el CERCO también tiene un tiempo para pronunciarse. Así está en este momento. Hasta la última parte hay sectores que no dejan despegar y créanme que el ejercicio no lo están haciendo que se incomode en este caso al gobierno provincial. Lamentablemente, debemos indicar que mismos actores locales de nuestra región ponen esos espacios y nosotros, como todo sector público, tenemos que dar atención a toda la reclamación. Así es que, en ese estado de cosas está. Entonces, ¿sería la empresa que se adjudicó o los proponentes fueron, en este caso, de Aero Cachurco asociado con Aero Saravíaco? A ver, no se ha adjudicado porque en el tiempo hubo dentro de los plazos que prevé la ley tienen unos días que les da la ley para poder hacer la reclamación. Entonces, previa a la adjudicación formalizaron la reclamación y el resto de operadores. Entonces, como ya está en manos del SECOP, será el SECOP que pueda validar porque no se puede poner en tela de duda el tema de calificación. Los formatos fueron conocidos por las partes, pero si alguien no presenta completo, la ley dice, motivo de descalificación es que no estén los formularios y toda la información completa. Y eso, como está públicamente presentado, aspiramos que hasta la siguiente semana que se cumplen plazos tengamos una respuesta. De este particular, a los señores presidentes de las juntas especialmente fronterizas se les ha comunicado, pero en ese estado de esta recosa realmente ha sido demasiado largo, pero créanme que de parte de la institución, a través de la empresa pública, se les ha dispuesto que todos los procesos sean debidamente esclarecidos, pero básicamente el único tema que hace daño es que no se pueda creer en las personas de Pastaza. Entonces, yo digo siempre a Reynaldes ya la verdad y lo único que nosotros hacemos es que los mecanismos que permitan minimizar economías nos permitan seguir saliendo. Entonces, fundamentalmente, los compañeros de juntas parroquiales de fronterizos también están listos para el proceso de mantenimiento de las pistas y debo de señalar que también dentro de los presupuestos participativos se las ha entregado al 100% de las juntas parroquiales los 100 mil más un aporte que en este caso tienen de un saldo del 2020 que en su conjunto están 800 mil dólares más. Entonces, significa que las juntas en su conjunto tienen un recurso bastante importante pero es parte de la reactivación económica y sobre todo el gobierno provincial cree la descentralización pero dando los recursos para que se genere trabajo y más allá de aquello podamos decir que los señores de juntas que son los más cercanos permitan decir que esas son las responsabilidades sentando claro que del proceso pre-contractual contractual y todo lo que significa seguimiento es responsabilidad de aquellos. Y ahí el día de ayer es por lo de los señores presidentes reconoció que el gobierno provincial de parte de la administración está huyendo los recursos en esta austeridad económica porque aquí no puede haber un tema medio subjetivo si no es a trabajar pero con recursos eso de manera suscita.